Lo sé, quieres esos mil suscriptores en tu canal de YouTube, pero ahorita mismo. Y es que este es uno de los primeros pasos para poder monetizar un canal. Y es por eso que en este video te voy a compartir varios consejos que te van a ayudar a conseguirlo lo más rápido posible. El primer consejo es inspirarse en ideas que han funcionado. Ya que primero que nada, para poder conseguir suscriptores, necesitamos conseguir visitas, necesitamos conseguir gente que vea nuestro contenido. Y tenemos que tener en mente que si nosotros queremos conseguir esto, tenemos que hacer videos interesantes. Y cuando nosotros vamos iniciando, muchas veces es difícil tener ideas buenas. Ya que a veces podemos llegar a carecer de conocimientos o de saber qué es lo que la gente quiere. Pues esto puede hacer que si nosotros tomamos ideas desde cero o intentando innovar al 100%, podamos estar tirando nuestro esfuerzo a la basura. Ya que estas ideas, como no sabemos qué es lo que funciona, pues puede que no salgan de lo mejor posible. Pero la ventaja es que nosotros no tenemos que crear estas ideas desde cero. Ya que realmente hoy en día en YouTube, muchos de los videos están inspirados en otros videos. Y si tú haces esto, inspirarte en videos que hayan funcionado, pues vas a tener una mejor referencia o un mejor punto de partida. Así que para esto lo que te recomiendo es que busques en tu nicho, o sea en el tema de tu canal, cuáles son los canales con más visitas. Y de ahí vas a buscar todos esos videos que le siguen consiguiendo muchas visitas por hora. Ahorita voy a explicar cómo encontrar estos videos, pero muchas veces las personas piensan que como un video se hizo viral, bueno, esto va a funcionar. Y si puede ser una muy buena idea, pero a veces carecemos del contexto de lo que pasa hoy en día. Y es que a lo mejor ese video es el más visto de un canal, pero puede que ese video tenga 5 años. Y esa información, pues ya no es tan interesante para las personas de hoy en día. Pero si nosotros buscamos los videos que tienen más visitas por hora, significa que estos videos siguen consiguiendo visitas hoy en día. ¿Por qué? Porque siguen siendo relevantes. Y si tú haces un video de esto, pues bueno, vas a tener un muy buen punto de inicio. Ahora, ¿cómo podemos saber cuáles son esos videos que tienen muchas vistas por hora? Pues para esto podemos usar VidaIQ. Que VidaIQ es una herramienta que nos va a ayudar muchísimo con nuestro canal de YouTube. Ya que como en este caso, en todos los videos que nos aparezcan en YouTube, nos va a aparecer cuántas visitas por hora consigue ese video. Y como les dije, esto es muy útil. También VidaIQ tiene muchísimas más herramientas que te van a ayudar muchísimo. Como en la que te da ideas diarias dependiendo del tipo de tu contenido. Esto lo hace analizando todos los canales de tu nicho. Y pues aquí va a buscar lo que está funcionando. También te da variaciones de ideas para los títulos de tus videos. Por ejemplo, aquí tengo este título. Pero a veces digo, como que podría sacar algo mejor. Entonces con esta herramienta simplemente le doy en general y me va a dar más ideas de títulos. Y también nos da ideas para nuestras miniaturas y nos hace la imagen. Esta miniatura las puedes ocupar, pero yo te recomiendo que las utilices como inspiración y que hagas una tuya. Pero lo más importante es que aquí ya vas a tener el concepto. Y lo mejor de todo es que puedes probar la versión de paga de VidaIQ por un dólar en tu primer mes con el link de la descripción. Y ahora, una vez que tengas buenas ideas, no te recomiendo que vayas y copies como tal. Porque conozco muchos creadores que hacen esto y la verdad esto no funciona. Porque cuando la gente ve que ya se habló de un tema y simplemente tú vas a dar los mismos puntos que dijo otra persona. Pues la gente no va a tener interés. A menos de que sea gente que no lo haya visto. Pero muchas veces esto no va a ser el caso. Entonces en vez de que copies te tienes que inspirar. Tienes que buscar qué cosas puedes agregar para que el video quede muchísimo mejor. Ya sea que hables de un punto que la otra persona no habló, que des tu punto de perspectiva como un experto, que le agregues algo diferente, etc. Recuerda que mientras mejor lo hagas, mejor va a ser. El segundo consejo es que te enfoques en hacer miniaturas diferentes. Y es que una de las cosas más importantes para crecer en YouTube es la miniatura. Ya que esto es lo primero que ve la gente antes de decidir qué video va a haber. Y si te vas a la página principal, te das cuenta que lo que más aparece y lo que más predomina son las miniaturas. Entonces tú debes de enfocarte en que tus miniaturas sean diferentes, que llamen la atención. Y que no intentes hacer lo mismo que todos. Ya que si tú haces lo mismo, pues simplemente te vas a quedar ahí y ya. Pero si tú agregas algo diferente, buscas diferentes conceptos, intentas mejorar los colores, que se vea de mejor calidad, etc. Esto te va a ayudar muchísimo a diferenciarte. Y una de las cosas que muy pocas personas conocen es que es mejor usar colores claros. Ya que la mayoría de las personas utilizan YouTube con el modo oscuro. Y utilizar colores claros te va a ayudar muchísimo a llamar la atención. Porque el claro es el contraste del oscuro. El tercer consejo es que le pidas a la gente que se suscriba a tu canal. Sé que esto suena muy obvio, pero muy pocas personas saben hacerlo correctamente. Y es que la mayoría de las personas cuando inicia su video, le pide a la gente que se suscriba, que le dé like, que vayan a seguirlo en Instagram y muchísimas cosas. Y esto es un grave error. Y esto es un grave error porque la gente te va a dar algo cuando ellos reciben algo. Y si tú no le has dado nada a cambio, ni siquiera ha iniciado el video, simplemente pregúntate. ¿Por qué tendrían que suscribirse a tu canal? Y tampoco te recomiendo que lo hagas hasta el final. Porque la mejor forma de hacerlo hasta el final es algo que te voy a decir al final de este video. Pero entonces, ¿cuándo le tengo que pedir a la gente que se suscriba? Pues cuando hayas aportado información, haya pasado el mejor momento del video, haya pasado la parte más divertida, etc. Cuando la gente sienta que ese video está valiendo la pena de ver, si tú le pides a la gente que se suscriba, van a haber mayores probabilidades de que lo hagan porque ellos ya recibieron algo a cambio. Entonces en su cabeza ellos van a decir, ok, este video me está sirviendo muchísimo, me la estoy pasando bastante bien, me estoy riendo demasiado y esta persona me recordó de que tengo que suscribirme a su canal, ok, lo voy a hacer. Y créeme que es muy importante hacer estos llamados a la acción, porque yo he tenido videos con la misma cantidad de visitas, pero en un video no pedí ese llamado a la acción y en el otro sí. Y la cantidad de gente que se suscribió cuando yo lo pedí fue el doble. Entonces créeme que vale la pena. Y claro, si estás viendo esto, suscríbete para que podamos llegar a los 100 mil suscriptores, que estamos muy, pero muy cerca. El cuarto consejo es que crees formatos. Y formatos me refiero a un tipo de video que tiene un estilo similar. Y es que una de las cosas que más le gusta a la gente es que cuando algo les gustó, pues tengan más de ese algo. Y lo mismo pasa en YouTube. Cuando a la gente le gusta un tipo de video, quieren ver más de ese tipo de video. Esto es lo que tú tienes que hacer. Y de ejemplo tenemos a MrBeast, en el que él repite formatos. Como ejemplo tenemos el formato en el que él compara cosas de un dólar versus cosas de millones de dólares. Y si te das cuenta, en su canal, él repite las cosas una y otra vez. ¿Por qué? Porque como dije, cuando la gente le gusta algo, quiere ver más de ese algo. Y esto hace que la gente se vuelva fan del contenido. Y si tú cometas el error de que cada video tuyo es diferente, y no vuelves a aplicar lo que funcionó, pues puede que estés perdiendo mucho potencial. Aunque también es importante aprender a balancearlo. Y que no todos tus videos sean de lo mismo. Ya que cuando se repite algo muchísimas veces, la gente se agota y simplemente dice, como que ya tuve mucho de esto, muchas gracias. Y claro, es muy importante que en cada video que hagas de esto, intentes mejorar algo. Que intentes agregar algo único, algo diferente, y algo que no se sienta lo mismo en cada video. Ya que esta va a ser la clave para que más que consigues suscriptores, consigas fans. Y esto es lo que más importa. El quinto consejo es que tus videos no pierdan el ritmo. Y es que es muy común que cuando nosotros estamos creando un video, nosotros le ponemos muchísimo esfuerzo en el intro. Y sí, el intro es muy importante, ya que esto va a decidir si la gente se queda o no. Pero el problema es que si tú solamente te enfocas en que el intro sea interesante y ya, pues estás dejando la otra parte, pues muy descuidada. Y si la gente ve que se empieza a poner el video aburrido, y solamente hay relleno, pues se van a ir. Así que asegúrate de que tus videos no pierdan el ritmo. Y que cada cierto tiempo pasen cosas interesantes. Recorda que es muy importante que el espectador se quede el mayor tiempo posible en tu contenido. Ya que esto le va a indicar al algoritmo que la gente le está gustando tu video y lo va a recomendar más. Y más que nada, si una persona se quedó hasta el final, significa que la gente le gustó tu contenido. Cuando hace esto, es más probable que cuando vea un video tuyo, vaya a verlo. Y el sexto consejo es mandarlos a ver otro video. Y es que tenemos que tener algo en mente. Y es que la mayoría de las personas no se van a suscribir con el primer video que vean. Evidentemente hay personas, pero la mayoría no son así. Ya que seguramente tú cuando ves un video y te gustó, vas a explorar más ese canal. Y vas a ver más contenido de él. Pero va a llegar un punto en el que dices, ok, ¿sabes qué? Este contenido me está gustando, este canal me gusta, al fin me voy a suscribir. Así que lo que tenemos que hacer es hacer que la gente se quede en nuestro canal el mayor tiempo posible para que se suscriban. Y es muy importante que en cada video que subas, ofrezcas valor al espectador. Pero hay una técnica que te va a ayudar muchísimo para que la gente vea más tu contenido. Y es utilizar las pantallas finales. Pero la mejor forma de utilizarlas es que tú les digas a la gente que vayan a ver otro video. Y que el video que estás recomendando tenga una similitud con el que estás grabando. Ya que si tú haces esto, la gente no tiene que pensar, ok, ¿qué video voy a ver de este canal? Pero el truco es crearles curiosidad a las personas y después decirles que vayan a ver ese video. El ejemplo sería, y si tú aún no consigues las 4,000 horas de reproducción en tu canal de YouTube, tienes que ver este video. Ya que en este video te comparto la mejor estrategia para conseguirlo. Entonces, este es el ejemplo aplicado, pero bueno, te veo en este video.